Hola, de la Lleco Marcasquía en Cantabria a mi grupo en la Tocala Comarca de los Valles Paseados. Este trabajo ha sido realizado por Sergio Cárcoba, Marcos Ruiz, Alejandro Lanz y Sara Magdalena. En él os vamos a hablar de dónde, cómo y cuándo, que os lo explicaremos más adelante. Este es el mapa de la Comarca Paseada, donde están los tres valles. El Valle Paz, aquí el Valle Miera y un poco más arriba el Valle Pisueña. ¿Dónde? La Comarca Paseada se sitúa en el centro de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Este es el mapa del dónde. En el dónde vamos a hablar sobre el clima, que puede ser húmedo o templado. También en los paisajes, que puede ser montañoso o llano. En los mapas, si es grande o pequeño. Los animales, que pueden ser domésticos o salvajes. En las energías, las que se utiliza y las que no. Y ya está. El clima de la Comarca Paseada es húmedo y templado, ya que está cerca a la costa y protegido por las montañas que forman la cordillera cantábrica. El clima, os vamos a hablar de los tres valles. El Miera, el Paz y el Pisueña. Vamos a empezar por el de Miera. El clima de Miera. Es un clima oceánico y atlántico. Oceánico significa con temperaturas suaves y hay muchas precipitaciones. Y atlántico con temperaturas de norte y oeste de la península. Este valle tiene muchas montañas. Y en invierno se forman nevadas. Y en lo alto de las montañas se forman nieblas muy espesas. El clima del Paz. Es cálido y templado. Hay precipitaciones durante todo el año. El mes más... Su temperatura media es de 12,6 grados. El mes más seco es julio, mientras que diciembre es el mes con más precipitaciones. El clima del Pisueña. Las lluvias se distribuyen de norte a sur. El mes más seco es agosto. Alcanzando los 38 grados. El río Mira. Discurre por el Valle de Niera. Nace en la zona de los Villares, en los montes de Banera. A 1.280 metros sobre el nivel del mar. Y desembocan en el mar Cantábrico formando la Ría de Cubas. El río Paz. Discurre por el Valle de Paz. Nace a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Mide 57 kilómetros de longitud. Y desembocan en el mar Cantábrico formando la Ría de Mogro. El río Pisueña. Límita desde Villacarrido hasta el puente de Santa María de Cayón. Donde se une con el río Paz. Y los dos puntos desembocan en el mar Cantábrico formando la Ría de Mogro. Aquí tenéis un mapa donde están los tres ríos. El río Paz. El río Pisueña. Y el río Miera. Los paisajes. Sus paisajes son verdes. Están dedicados a la ganadería. A los habitantes de esta comarca se les llama pasiegos. Los paisajes. Es un valle natural por el que discurre el río Miera. La parte más alta está a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Los paisajes del Paz. Trados verdes. Cabo en baños de piedra. Los prados verdes están separados por muros de piedra. La cultura montañista de Paz es muy diferente a la del resto de Cantabria. Los paisajes del Pisueña. Tienen formaciones rocosas que pueden alcanzar los 30 metros de altura. Sobre los animales, como ya os he dicho, pueden ser de granja o domésticos. Los animales de granja, como todos sabemos, están el burro, la vaca, el gallo, el caballo, los patos. Todos estos animales son animales que ayudan a la granja y también proporcionan alimento a las personas. Nos proporcionan alimento con los huevos, la leche, la carne, que nos los comemos o también con ellos podemos conseguir un beneficio económico vendiéndolos. En los animales de compañía está el perro y el gato. Los perros, el perro pastor es uno de los animales más fieles al hombre, que significa que le ayudan también con el rebaño, a llevarle a los montes al rebaño. El perro pastor se llama perro pastor a cualquier perro que ayude al hombre con el cuidado del rebaño. Hay dos tipos de perro pastor. Los guía, que ayudan al hombre a llevar el rebaño. Y los que vigilan, que vigilan al rebaño de ataques de lobos o de cualquier otro depredador. A estos últimos perros también se les llama perros de carea. Hay muchos tipos de perro pastor por el externo, pero todos son perros muy inteligentes y ágiles y con una gran capacidad de aprendizaje. En los valles pasivos, el tipo de energía que más se utiliza es la energía... La energía se produce en los valles pasivos, este tipo de energía se produce en las zonas más cercanas a la provincia de Burgos. La energía eólica suele estar en sitios muy cercanos a Burgos, porque necesitan unas características muy diferentes. Están en zonas muy altas y con mucho viento. En la economía hay tres sectores. El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Dentro del sector primario... Este es un mapa conceptual del cómo. El sector primario entra la pesca, la ganadería, la agricultura. En el sector secundario, los sobaos y el queso. En el sector terciario, las casas, los restaurantes. En cómo cultivan las hortalizas, las alubias, el maíz. En cómo cocinan en la lumbre y en el trévere. Y cómo se divierten con sus deportes y procesiones. Y cómo se visten y cómo trabajan con el daire cargando los huevos. En el sector primario, es la ganadería y el pastoreo trasumante, que es moverse con los animales para buscar pastos frescos. En el sector secundario, es la transformación de la leche en derivadas como la mantequilla, los sobaos, las quesadas. En el sector terciario, es el turismo y no hay grandes hoteles como aquí en Santander. Son casas rurales y restaurantes. Trabajan en el campo para poder dar de comer a los animales y suelen trabajar con el daire, con los bueyes y cargando con el cueva. ¿Cómo se divierten? Se divierten con sus deportes. Suelen ir a los deportes como el bolo pasiego y a sus procesiones. Ahora no se visten así como en estas fotos. Solo se visten así en las fiestas. Cocinan. Cocinan en la lumbre y suelen hacer cocidos montañas con las alumbias. ¿Y cómo cultivan? Suelen cultivar alubias, maíz, hortalizas. El cuantos. Este es un mapa conceptual. Desde la prehistoria de hace 5.000.000 a.C. hasta más o menos 4.000.000 a.C. En la edad antigua. 4.000.000 a.C. y 476.000 cuando la caída del imperio romano d.C. Y la edad media de 476 d.C. y 1492 d.C. La edad moderna, con el descubrimiento de América, empieza en 1492 y en 1789. Y ya, la última era de edad contemporánea en 1789 hasta la actualidad que estamos ahora. La edad media de los valles pasivos. El río Paz ya era conocido desde el siglo IX. Y entre los siglos XIII y XVI ya empezaban a hacer algún templo románico y alguna iglesia. Y a partir del siglo XIX ya se hacían cabañas de piedra, de tablas de madera y escaderas de piedra. Y en las cabañas vivían en invierno y en verano bajaban para cultivar. Las tres villas. Las tres villas de los valles pasivos son la Vega de Paz, el Pedro de Romeral y el San Roque de Río Miera. Los aldeanos de los valles pasivos no pagaban impuestos para hacer estas tres villas para acabarlas. La ganadería trashumante. Es un continuo pastoreo que no se para. Y eso ya se hace desde el siglo XI en los valles pasivos. Y eso lo hacían porque no pagaban impuestos. Y todavía lo hacen. Los monteros de Espinosa. En los valles pasivos los estuvieron gobernando entre los siglos XIII y XVI. Y los monteros de Espinosa eran los caballeros del rey. El siglo XIX. La vaca frisona apareció en el siglo XIX subiendo la economía en los valles pasivos. Los bolos en los valles pasivos. El bolo pasiego es el deporte más importante de los valles pasivos. Se practica en el valle de Luena, en la Vega de Paz y también en los valles pasivos. Y también en el salto pasivo. Los pasivos eran muy trabajadores. Cuando se hacían un trueque no había ningún certificado o contrato. Solo con darse la mano ya era suficiente. Y actualmente exportan todos sus productos en España. La actualidad en los valles pasivos. El franquín es un gas que se extrae de los manantiales y de la naturaleza. Los pasivos se oponen al franquín porque contaminan. Y aquí tenéis un... Es... Es... Ya llega a su fin esta presentación. Estas son nuestras urls. El franquín. Sobre la jueves. Son. Ensemena. Aplausos. 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 Aplausos.